hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chagallan chicos vamos a ver el próximo episodio de Brotherhood chicos y vamos a ir acá a la atalaya que está más cerca de todas que en realidad me faltan solamente en 3 o sea no me faltan muchas creo que me faltaban 3 o 2 que es súper poco vamos a ver cuál es es la que está ahí pareciera que hay que reconstruir el lugar esta parte de acá creo porque a menos que bueno ahí están cuidando algo esos tipejos pero yo en realidad vengo a la atalaya después ya siquiera los mato pero por ahora creo que voy a la 62 creo no estoy seguro a 24 24 ya tengo todas las atalayas a días y por haber ya no hay más ya o sea ya no hay más atalayas dentro de este roma por lo menos y eso es todo ahora hay que ir acá y ver qué onda en realidad puedo bajar por acá y podría ponerme huevón así con los brigios y fue bastante fácil la verdad estaban protegiendo un cofre tampoco tenía mucho valor el cofre o sea no digamos que 186 florines no sé si es el caso la verdad o sea para protegerlos no vale la pena no creo bajo mi juicio mi criterio creo que no vale la pena es muy poca plata no sé si es la verdad y ahora y ahora ir caminando aquí si es lejos la verdad es bastante lejos yo estoy seguro y ya lo dicho esto antes pero que este juego solamente es en Roma estoy más que seguro no 100% porque no estoy 100% pero un 90% y un 90% no deja de ser y aquí hay... creo que nunca habíamos venido, no estoy seguro de algo ah no, sí, porque acá está la guardia de los ladrones te deseamos frío y aquí hay algo... Buongiorno, Ezio Es hora de visitar al amante de Lucrecia, Pietro Mis hombres ya le están buscando Molto bene Ezio, hay una cosa... Dime Alguien alertó a Rodrigo para que este se alejara del castillo Maquiavelo ¿Tienes pruebas? No No podemos dejar que la sospecha nos divida Los Borgia saben dónde están nuestros espías ¿Quién ha hablado? Maestro Maquiavelo preguntó por nuestra búsqueda de Pietro esta mañana Ezio Mata a los atacantes para asegurarte de que no descubran el lugar donde se hallan los gremios Ok Es una misión fácil Creo que es mi especialidad, así que... Bueno Mata a los atacantes para acercarse No puedes dejar pasar estos apretarios No puedes dejar pasar estos apretarios ¡Descena de la luna! Te prometo que no lo decepcionaré Te prometo que no estoy emocionada ¿Cuánto vas a aguantar rompiendo, eh? Bueno, y aquí vienen más. ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Susiedad! ¡Ay, yo, yo! ¡No puedo creer que Maquiavelo sea un traidor! ¡El ataque de la villa! ¡Luego el castillo! ¡Y ahora esto! ¡El espectífice de todo! ¡Andiamo! 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 Voy a esperarlo. ¡Vamos! 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 O sea siempre me pasa con eso, la verdad que... ¿Has podido averiguar algo? Pietro será asesinado esta noche. César ha enviado a un hombre. Miqueleto, el mejor sicario de Roma. Nadie escapa de él. Eso lo veremos. Vamos. Se abre y se lleve a todos. ¡Socorro! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué verga! O sea, pierdo uno más de salud y caigue. Igual ya los Borges no tienen poder alguno en Roma. No entiendo por qué los siguen nombrando. Yo destruí todas sus torres de defensa. ¡Suscríbete al canal! 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 No debería haber problema con ello. O sea, todavía falta que lleguen algunos de las misiones, pero bueno. Por favor, no he hecho nada. Francesco Troque, amigo mío. ¿Te mentiría yo? Le hablaste a tu hermano de mis planes de guerra en Romaña. Y él habló con el embajador de Venecia. Fue un infortunio. Soy tu sirviente y tu aliado. ¿Me estás exigiendo que perdone tus acciones apelando a nuestra amistad? No lo exijo. Te lo ruego. Para unir Italia, toda institución debe estar bajo mi control. Y si la iglesia no se somete a mí, la eliminaré por completo. ¿Sabes que yo trabajo para ti y no para el papa? Yo no entiendo por qué Borges y... Ah, no. Este es César. Este es César. No es Borges. Solo existe una forma de cerciorarme de tu silencio. ¿Vas a matarme? ¿Matarás a tu fiel amigo? No, yo no. ¿Entonces me dejas ir? Gracias, César. No lo lamentarás. No le es Borges. Guardias, dad a Micheleto la ropa para la obra. Lucrecia es mía. Nadie más puede poseerla. Asegúrate de que cumples tu cometido. Así será, César. Ah, y... Arrojad el cuerpo de Francesco al tíber. Se lee el asesino, pareciera. Sí, gáme, César. Ah, sí. Pues ahí llegaron mis asesinos. Ahora, en este caso tengo que seguirlo, porque el signo es amarillo. Puta, me descubrió. Y yo creo que ni siquiera tengo que ir a caballo, weón. Lo weón no es que vaya tan rápido tampoco. Pero me siguió, o sea... No... No digamos que... No digamos que... Puta, no sé, weón. Me vio y empiezo a seguir inmediatamente. Y como les digo, no va tan rápido. Así que podría tranquilamente irme atrás del caminando, ¿no? Dudo que se vaya rápido. Ahora, ahí se dio vuelta el tipo. Por qué se dio vuelta, no lo sé. Ahora... Si me veen los guardias, probablemente me molesten. Un rato. Tengo que tener mucho cuidado. O sea, estoy con la hueá media roja. Y eso quiere decirte que me reconoce. Entonces no me conviene... No me conviene que me vea. ¿Por qué no vienes a descubrir mi tesoro? ¿Eh? Ahora contraté a las tipas. Obviamente para que me sigan. O sea, me cubran la espalda. Tengan en cuenta que esta es una zona restringida. Me van a hacer problemas probablemente. Lo sé. Sé que es imposible que me puedan seguir acá. Pero es la única forma en que yo tengo para poder llegar a seguirlos. Si no, no... Si no, no hay forma. Si no me van a ver. O sea... Cuando estés vestido, sígueme a la obra. ¿Capito? Bien. No sé si fue detectado. Parece que sí. Pareciera que fue detectado. Sígueme enchilando hasta la obra. Y aquí ya estoy saliendo de la... De la parte importante. Pero no fue detectado. Simple y llanamente robé el traje y... Vale, todo quedó bien. Ah, se me está yendo. Ya, a ver. Va a agarrar el caballo. Se va a ir. Ahora el tipo no me ha visto. Se fue. Para él me podría detectar. Él podría verme y decirme... Oye, para. Pues voy a ir por acá adentro. Porque necesito... Evitar que me vean. Su salud mental es un canto de voz. La patria de estos ineptos, Gorgia. Viene contra los ciudadanos. No, no es necesario un caballo para hacer esta. Hay ahí varios guardias. Así que voy a tratar de pasar por atrás. Porque no me conviene... Quedar expuesto... A los guardias. ¡Viva la patria! ¡Suscríbete! Voy a subir por acá arriba porque necesito tener una visión más... No pueden verme. Por ningún lado. Casi me ven, o sea... Cuando estés vestido, sígueme a la obra. Capito? Esto es para ti. O sea, le está dando ropa a varias personas. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Le subo acá y lo veo. No puedo perder la misión, o sea, estoy súper cerca de lograr. O sea, me podrían ver. Me dice reducir la distancia que tienes con el imbécil, pero... Ahí sí empezó a galopar el tipo, no... No está... Está andando bien. Despacio, ¿no? Así que probablemente va a tener que agarrar un caballo. Hay varios caballos. No, yo me voy. No soy nadie, bol. Anda nomás. Y acá me parece que sí va a galopar. Y acá me parece que sí va a galopar. Y acá me parece que sí va a galopar. Y acá me parece que sí va a galopar. O sea, ya vamos a llegar a la hora del episodio, porque... Puta, se ha hecho bastante largo este... Este... Esta misión. Queda. Em... Eh... ¡No! Se me está yendo... ¡Ahhh! Solo por bajarme a pintar esa wea... Que estupidez, wea... ¿En serio? ¡Oh, merda! ...a una clase magistral sobre construcción moderna de puentes y técnicas de canalización. Una mierda. Ya estoy en el tiempo de acabar el episodio, eso es lo peor de todo. O sea, se me fue a la verga del mundo. De la nada, o sea, me bajé un... quise como que intentar hablar con el arquitecto y no pude. No voy a galopar ni acercarme a él porque si no... pierdo, ¿me entiendes? Que él siga su rumbo y yo sigo el mío, o sea, voy atrás de él pero por otro lado. Y tampoco pensé que se iba a poner a galopar ahí. Pero si se dan cuenta se pone a galopar. No me voy a acercar porque probablemente que la reserva se baje ahí. No me voy a acercar porque probablemente que la reserva se baje ahí. Me vio puta la mierda. Bueno no sé, parece que voy a aparecer ahí. fue muy raro lo que pasó pero voy a dejar el episodio hasta acá no sé que pasó pero algo pasó muy raro entonces yo entré por acá y en un segundo todo el mundo me detectó entonces ahí él le da la weá y yo me tengo que esconder y marcar a estos tipos ahora el tipo se está yendo caminando ya no agarró caballo ahora logré salir invicto de ahí como les dije ya debería haber acabado el episodio hace mucho rato pero no sé si acabarlo o terminarlo el coliseo o sea o ver esta va buscaré a pietro actúa en la obra señor uno de mis hombres le llevará no olvidéis que llevo el blusón negro protegerme y esperad a que pilatos ordene al centurión golpear debo llegar a pietro antes que él eso es personal nuestro así que para llegar a pietro hay que llegar arriba pero chicos esto va a ser por el día de hoy ya saben suscríbanse like comenten por favor compartan el canal y los veo en un próximo episodio hace sin producto